Aquí comenzó todo, y mis primeros pasos aquí en el Parque Ecológico del Parnaso. Henry Noriega Pedroso, gestor cultural de Barranca Bermeja y creador de Salsa al Barrio, le cuenta a la comunidad del Puerto Petrolero un nuevo proyecto que está llevando a cabo con varios de sus compañeros, el cual consiste en un documental que cuente la historia de la creación de este grupo. Queremos contarles que estamos haciendo un pequeño documental dividido en tres capítulos sobre la historia de Salsa al Barrio. Estamos trabajando con el grupo Conexo y el compañero Klaus Vergara, y bueno, contando cómo en un barrio de Barranca Bermeja nace una historia, que sigue viva en estos momentos y que atravesó estos duros momentos de la pandemia, y se alista con todos los hierros para volver otra vez en esta nueva normalidad que viene. El documental está conformado por tres capítulos en los que la comunidad de la ciudad podrá conocer cómo se ha mantenido Salsa al Barrio aún en tiempos de pandemia. Estamos en las redes sociales como Salsa al Barrio Oficial, pueden ver los capítulos por ahí, son tres, y ya iniciamos ayer con uno, y bueno, la idea es seguir cautivando a los jóvenes para llevarlos por el camino del arte. Esta es la idea, y retomar los espacios culturales que se vinieron perdiendo con la cuestión de la pandemia. Volvemos otra vez al parque, con el ritmo, con la clave, con el sabor, y bueno, llevar un poco el mensaje de la salsa a todos los rincones de Barranca Bermeja. Ya uno de los capítulos de este documental se encuentra en sus redes sociales, arroba Salsa al Barrio Oficial. El objetivo de este proyecto es seguir trayendo la atención de los jóvenes para que por medio de la música se puedan llevar por el camino del arte.